El programa Emprender surge de esta necesidad que existe de fortalecer la cadena que es la economía social que es una cadena fuerte dentro de la microeconomía y nosotros tenemos que potenciar nuestra responsabilidad y estamos haciéndolo con una batería de programas nacionales y provinciales le agradecemos el acompañamiento siempre al gobierno nacional por las políticas públicas que se implementan con un corte federal y este programa particular con recursos de la provincia gracias señor gobernador por apoyar a los emprendedores y las emprendedoras catamarqueñas Versa respecto del financiamiento de proyectos que son analizados por nosotros están invitados todos a participar después tiene etapas en las que vamos a ir certificando los avances vamos a hacer asesoramiento junto con PAME estamos trabajando en este sentido porque es el camino que tenemos que mirar hemos dejado de ser el Ministerio de la Emergencia y queremos ser el Ministerio del Desarrollo estamos trabajando para lograrlo y para eso gracias a los intendentes es importante para nosotros su presencia articular con ustedes siempre es en beneficio de todos los catamarqueños y los catamarqueños y simplemente esto dar inicio a este programa con el beneficio para 10 emprendedoras y emprendedores que están hoy presentes aquí y nos llena de satisfacción contar con su presencia desiste que en todos los innovadores se hacen así las cosas nosotros es pequeña es pequeña